Cada blanco de mi mente se vuelve color con verde Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Volando con el viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo no sé si te merezco, solo sé que hay un deseo Que le des luz a mi vida en los días venideros Me quemo muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días, quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van De cenizas que se van Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Oh, 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 oh Volando con el viento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ooh 요�好 bomba Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Quién te besará? Te piensa cabeza ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime ¿Quién te bañará de besos solo yo? ¿Quién te hará tripiar? Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Hoy te empieza la cabeza ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla Dime ¿Quién te quitará las espinas de tu corazón? Solo yo Solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar 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 Hoy te irá besando hasta los pies ¿Quién subiendo hasta la cabeza? Hoy te voy a besar 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 Gracias.